Desde la CUT, Subdirectiva Valle del Cauca, reciben un fraternal y combativo saludo en la conmemoración de esos 35 años de la Escuela Nacional Sindical, la cual se ha destacado por sus procesos de investigación, formación, asesorías, reconstrucción de la memoria histórica del movimiento sindical colombiano, pero además comunicaciones públicas que conllevan a la denuncia de la violación de los derechos laborales de los trabajadores colombianos. Este es un ejemplo de una organización que busca y trabaja por el bienestar social de todos los trabajadores en Colombia, que han logrado llevar a posicionar nacional e internacionalmente a la Escuela Nacional Sindical. ¡Gracias!